Sí, era un partido complicado, el equipo se mostró serio, hizo lo que tenía que hacer, por suerte se abrió el marcador rápido y bueno, contento por el grupo, contento por el debut, que era una meta que yo tenía, que me proponía, así que bueno, como te dije, el equipo se mostró serio, hizo lo que tenía que hacer, lo que se preparó en la semana y bueno, por suerte tuvimos la recompensa. Bueno, bien contento, era algo que esperaba, después complicado de la nada jugar y tener que hacerlo después de no jugar después de tanto tiempo, pero bueno, los chicos me dieron confianza, el grupo muy bien conmigo, así que muy contento por todo.